En contacto con nuestro siguiente invitado, él es subsecretario de Minipymes, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán, becario a Japón y miembro de Comisión Directiva de la Asociación Becarios al Japón en Argentina, AFJA. Así que lo recibimos de esta manera. Auspicia este momento, AFJA, Asociación de Becarios de Japón en Argentina. Así es, estamos en contacto con Maxi Martínez. Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Ricardo? Un saludo para vos y toda tu audiencia. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, ¿vos estás en dónde? Ahora en Tucumán. Tucumán. Bueno, estamos en contacto con la provincia de Tucumán. ¿Vos sos originario de ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, la verdad que nos encanta tener contactos también fuera de lo que es Buenos Aires, que siempre se concentra todo, así que es una alegría. Y en parte también es una alegría hablar con un becario que ha estado en Japón, así que me vas a contar un poquito cómo ha sido esta experiencia. Bueno, en el año 2016 fui becado por YICA. Hacer un curso de formación en promoción para pymes industriales de América Latina, donde hemos podido aprender principalmente cuál es uno de los grandes pilares que tiene el éxito de las pymes japoneses, que son sus medidas de mejora continua a través de la ya mundialmente famosa, famoso concepto del Kaizen, y toda la filosofía que hay por detrás. Hemos tenido una experiencia, la verdad que increíble, hasta el día de hoy sigo en contacto con mis profesores. Además, le escribí que íbamos a tener esta nota y me mandé un par de datos de buena fuente de Japón, porque quería comentarles por ahí cositas más allá del informe que escribimos desde Abja. Así que fue una experiencia increíble y, por supuesto, muy agradecido siempre a YICA, que apuesta tanto a través de los programas de voluntarios niños y los programas de beca que tiene aquí en Argentina, entre las otras actividades que hacen. Es así. Bueno, precisamente vos lo mencionabas, vos sos miembro de Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Becarios de Japón aquí en la Argentina, Abja, ¿no?, quienes trabajan mucho con los becarios que retornan de Japón. Sí, precisamente esta comunicación tiene que ver con eso, porque nosotros nos encontramos en el portal de Abja con un informe que vos hiciste sobre cómo Japón está manejando esta situación del coronavirus y con las pymes, ¿no?, las pymes japonesas. Por eso nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata este informe. Bueno, antes que nada comentarte que desde Abja lo que hacemos es tratar de concentrar a todos los ex becarios de Japón en Argentina, están todos invitados a poder sumarse, después podemos pasarles los contactos y nuestro trabajo es tratar de ayudar a que implementen todos los que han aprendido en Japón, lo puedan implementar en sus provincias y en el país. Perfecto. En base a eso, una de las cuestiones que estuvimos trabajando, si bien yo fui el que hizo el documento, han participado distintos becarios, tratados de hacer un análisis de cuál es la situación actual en relación al coronavirus y a las pymes a nivel mundial, y haciendo foco principalmente en Japón. Lo más importante antes de empezar es entender lo que significan y lo que simbolizan las pymes en el mundo, ¿no? La OIT remarca a la pymes como que concentra el 70% del trabajo en todo el mundo. El banco mundial cataloga a la pymes como la segunda organización social más importante después de la familia. Todo el motor económico de un país, de una ciudad, de un territorio pasa a través de sus pymes, ¿no? Entonces, es una cuestión de absoluta importancia. Lo primero que empezamos a ver era cuáles eran las distintas medidas, porque esto tomó por sorpresa a gran parte de los países, si no a todos, porque si bien muchos podrían haber llegado a tener planes de contingencia con el tema virus, como muchos hablo, estábamos más preparados para la guerra con misiles que para la guerra de los ensayos. Entonces, nos tomó como sorpresa a los distintos funcionarios de los países y de las provincias y hemos tenido que empezar a aprender muy velozmente. Entonces, lo primero que hemos hecho es un pequeño análisis general de todas las medidas que se estaban tomando a nivel mundial. Y básicamente, las medidas son relativamente similares, ¿no? Bueno, justamente ahora el gobierno nacional argentino está por formalizar el anuncio de unas medidas específicas también para el centro productivo, que van a seguir apoyando las medidas que ya se tomaron. Pero principalmente es lo que son financiamiento a bajas tasas o a tasas cero para subsidiar el pago de sueldos, la materia prima, la disminución de los pagos de impuestos, la suspensión de los pagos de alquileres, la disminución o suspensión de los cortes de energía eléctrica o de gas o de telefonía que hacen que las empresas puedan seguir funcionando. Pero Japón está muy alineado a estas tendencias. A grandes rasgos, la primera pregunta siempre que hacen es cuánto está invirtiendo cada uno de los países en esto. Y ese era el dato que no tenía el informe que traigo para dártelo ahora. Por ejemplo, los principales países que más invierten en estas medidas exclusivamente para el coronavirus, ya sea para mantener su matriz productiva o para una asistencia social, sanitario o médica, es Alemania y Reino Unido, Francia, que están entre el 15% del PBI, lo cual es muchísimo. Me sigue España con el 8,8%, era el dato que teníamos en el informe. Argentina está en un 2% de su PBI hasta la fecha del estudio, y un poco más de lo de Italia y ha alineado bastante lo de Brasil. Japón está en el 10% de su PBI en inversión. Esto está hablando que está entre lo que se invierte en América Latina y lo que están invirtiendo las principales potencias mundiales como Alemania que han ido a un 15%. Sin embargo, es muchísimo lo que está invirtiendo Japón. Y Japón se está convirtiendo en un, ya como siempre, en materia de estudio para cosas buenas, porque al estar tan cerca, en foco inicial, se contemplaba que iba a ser uno de los países, por análisis básico, que iba a afectar muchísimo esto, pero sin embargo no es así. Y si bien están sin clases, y bueno, se han tomado medidas como la suspensión de los Juegos Olímpicos, que en realidad lo ha tomado el Comité Internacional de los Juegos Olímpicos, pero lo importante de esto es que la cantidad de infectados y los datos que hoy tiene Japón en relación a... Japón está hoy en los 2.000 infectados con 50 muertes. A comparación de Corea del Sur, que tiene 10.000 infectados. Voy a hablar de Estados Unidos, que ya pasó el pico de los 200.000. Sí, impresionante. Argentina, que lo hagamos unas semanas posteriores, está con 1.000 infectados y 28 muertes. Y Japón no tiene, veía, mi profesor me mandaba también imágenes de la gente celebrando en los parques por las flores del cerezo, ¿no? Sí. Cómo la gente salía. Es anamia. Sí. Exactamente. Salía y bueno, y compartía. Hay un pedido de aislamiento del gobierno, pero no es obligatorio. Resulta que, por supuesto, las cuestiones culturales, aquí salen a la luz, lo que es la higiene, lo que es la distancia, lo que es, principalmente, se lo caracteriza por lo que he podido vivir y he podido leer, el japonés es una persona muy higiénica, es una persona muy cuidadosa con el ámbito de su salud. Contemplando un dato no menor, que según el Banco Mundial, Japón está en el 28% de personas mayores de 65 años. Sí, impresionante. Casi 3 de cada 10 japoneses y japonesas tienen más de 65 años, o sea, es población de riesgo. A eso hay que sumarle un elevado consumo de tabaco. No es transversal, pero es un dato de riesgo. Sin embargo, con esos datos, están llevando bastante bien las medidas que están tomando, y uno de los principales artículos hacen referencia es que han trabajado mucho sobre el aislamiento de los casos a medida que se iban detectando, ¿no? Detectaban y aislaban a esa persona y a su entorno y eran muy rigurosos con eso y están como a la búsqueda ahí de los casos para inmediatamente ponerlos en situación de aislamiento y evidentemente les está dando muy buenos resultados. Las pymes, en general, están siendo afectadas en el mismo nivel que están siendo afectadas a nivel mundial, primero el sector de turismo, el primero que se resiente, siguiendo por el sector de comercio, porque eso es lo que impacta a corto plazo. Después de ahí, el gobierno de Japón está tomando medidas, ya viene tomando como, por ejemplo, subsidios para las personas que necesitan dinero por estar en alguna situación de vulnerabilidad, posponer los pagos de impuestos, subsidios en préstamos de tasa bancaria, se permiten cargos morosos en electricidad y gas, se están emitiendo unos cupones para comidas, bebidas y viajes, también como un estilo de asistencia social, y también hay, me contaba mi profesor, que hay controles online, bueno, ahí el comercio electrónico es mucho más desarrollado por ahí que es acá, y el control de los precios, mirá cómo son las cosas, acá se hacen los supermercados y Japón lo está haciendo en sus portales de comercio electrónico. Bueno, eso es un poco la situación, las escuelas están ofreciendo, al igual que acá, los almuerzos y los suministros de alimentos, pero bueno, eso también juega un poco en contra en las empresas productoras de alimentos y bebidas, porque la gente no sale, no compra, no consume, se para la economía, la empresa deja de vender, no puede pagar sueldos, no se puede financiar ni con el cliente, porque el cliente no le compra o tiene plata, y ni con mis proveedores, porque mis proveedores tampoco están en la misma situación, entonces el préstamo bancario es la principal alternativa que hoy están buscando las pymes para poder hacer frente a los sueldos que hay que pagar, ¿no? Sí, sí, es así, porque esto es así para todo, ¿no? Para todas las pymes, no solamente de Argentina, de Japón, es mundial, ¿no? Y vos decís en el informe, o el informe de ACHA dice que las medidas que toma el Estado son vitales para las pymes en cualquier país, ¿no? Particularmente en Japón, Jaica Japón hace un esfuerzo muy grande para sostener esto. Sí, bueno, es importante esto, en algunas oportunidades, o algunos sectores por ahí han tratado de transmitir la no importancia del rol del Estado o la eliminación del Estado en una búsqueda más eficiente de una sociedad, y sin embargo lo que hoy ponemos en la nota es que hoy es el Estado que está saliendo a resolver los problemas de la sociedad, no los mercados. Sí. Entonces ya nadie pone en duda la importancia del Estado, al contrario, le exige al Estado, ¿no? A mí hay mucha gente, yo la leía, y que estaba en contra del Estado, en contra del Estado, que el Estado tenía que desaparecer, y sin embargo ahora veo que exigen cuestiones al Estado como si fuera una inmediata y mágica responsabilidad absoluta. Es así. Sin embargo esto, lo que estamos viviendo va más allá de este tipo de debates. Nosotros lo que queremos remarcar es la importancia del Estado, la importancia del Estado argentino que está teniendo una presencia transversal y organizada en los ámbitos nacionales de educación, de salud, de producción. Las medidas se han ido tomando. Nosotros teníamos a las empresas muy angustiadas y solicitando medidas concretas para la situación que están pasando y se han ido tomando medidas según el rol de la importancia social, ¿no? Es así. Recorremos que nosotros veníamos con un 57% de pobreza, con una situación económica muy compleja, entonces se fue tomando desde los sectores más vulnerables y ahora están saliendo las medidas para el pequeño y mediano empresario, que bueno, también llevarle tranquilidad a la gente que nos pueda estar escuchando de que esas medidas se están tomando y serían anunciadas entre hoy y mañana. Bueno, realmente muy claro, Maxi, tus conceptos. Obviamente aquellos que quieran leer más completo el informe pueden ingresar a la página web de la Asociación Becarios de Japón en Argentina, AFJA, ¿no? Exactamente. Allí está el informe completo. Para lo que podamos hacerle útil, cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Desde ya, mandarle un saludo fraternal a todos los amigos tucumanos. Esperemos que estén todos muy bien y, bueno, que se cuiden con responsabilidad a seguir aislados, ¿sí? De todo esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Maximiliano Martínez desde Tucumán. Él es subsecretario de Minipime del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Becarios al Japón en Argentina, AFJA, y, bueno, obviamente fue becario a Japón y, bueno, con los amigos de AFJA han realizado este informe importantísimo, ¿eh? Así que cualquiera que quiera saber más puede ingresar a la página, ¿sí? que es www.afja.com.ar